Telecinco suelta la bomba en el directo de Sálvame y deja varios damnificados. Se avecina tormenta en el equipo del programa corazonero más famoso de la tele después de que Mediaset les provocara un arranque de euforia que poco a poco fue dando paso a la escabechina. Telecinco se ha dejado de tonterías y en una doble jugada maestra ha decidido que este año las campanadas de Nochevieja las dará, el equipo de Sálvame. Al fin y al cabo sigue siendo uno de los buques insignia de la casa y de los que mayores datos de audiencia sigue cosechando. De esta manera también reflota el formato que últimamente se enfrenta a rumores sobre su posible agotamiento. Sea como fuere, la bomba la soltó la cadena en directo en pleno plató de Sálvame, muy del estilo del formato corazonero de The Mediaset, y claro se montó la gorda. Lágrimas de emoción, excitación de los presentes, abrazos, besos, la consiguiente repercusión inmediata en los medios y redes sociales. Y después de la primera reacción de euforia, la escabechina. El propio Jorge Javier Vázquez, que felicitó a sus compañeros por el logro conseguido, les bajó los pies a la tierra recordando que 15 colaboradores en el balcón no van a estar porque no caben. Eso sí, los damnificados. Los que se queden fuera del balcón podrán conformarse con el segundo premio, que será formar parte del programa en directo que se emitirá desde las 10 horas. El premio de consolación, ¿quién se quedará fuera? El propio Vázquez se dejó a sí mismo fuera asegurando que los colaboradores, algunos, estarían en el balcón pero él estaría en el plató de Sálvame en directo el día 31 de diciembre. La noticia exclusiva sirvió a Telecinco, en cualquier caso, para volver a liderar cómodamente la franja de tarde con un 12.4%, 1.438.000 espectadores, para la versión limón y un 16.7%, 1.707.000, para la versión naranja. La noticia exclusiva sirvió a Telecinco, en cualquier caso, para la versión limón y un 16.7%, 1.707.000 espectadores, para la versión limón y un 16.7%, 1.707.000 espectadores, para la versión limón y un 16.7%.